A nosotros nos tocó presentar el problema número 5. En el problema número 5 tenemos que analizar la escena de la película donde hay una nueva espacial que quiere salir a un planeta que se va a destruir, pero la nave espacial no tiene suficiente fuerza para salir del campo gravitacional del planeta, por lo que el capital decide dar la vuelta y usar la gravedad del planeta para conseguir más velocidad y así salir del campo gravitatorio del planeta. Entonces vamos a explicar más o menos, vamos a explicar por qué no se cumple esta escena, porque es mentira. Bueno, entonces para poder resolver el problema de la nave con el planeta, empezamos por la conservación de energía y suponemos que el planeta es Júpiter. Nosotros también investigamos acerca de la masa de una nave espacial que fue un transbordador el cual tenía como masa 2.027.557.9 kilogramos, el diámetro de Júpiter que fue de 142.984 metros y la gravedad que fue de 23.12 metros por segundo al cuadrado. Bueno, ya con estos datos podemos proceder a evaluar lo que es la conservación de la energía en el problema. Para poder sacar la velocidad inicial por la que, la velocidad que, de la nave espacial, necesitamos igualar la masa por la gravedad, por la altura, eso igualarlo a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. De esta ecuación número 1 vamos a despejar la velocidad en donde nos queda que la velocidad es igual a la raíz de 2mgh por m, donde podemos cancelar las masas. Por lo tanto tenemos finalmente que es la raíz de 2gh. La gravedad de Júpiter ya la tenemos por acá y nos dice que es 23.12 metros sobre segundo cuadrado. Entonces ahora solo nos toca meter los datos en nuestra ecuación. Tenemos que es la raíz de 2 por 23.12 metros sobre segundo cuadrado y esto por h, h va a ser igual al diámetro, pero nosotros estamos tratando de calcular la distancia que hay aquí, entonces esto va a ser igual al radio. El diámetro, el radio, tenemos que llevar a ser 71.492 metros. Y esto vamos a tener que ver. La velocidad va a ser entonces igual a 1.818.18 metros sobre segundo cuadrado. Esta va a ser la velocidad que ha alcanzado a la mitad del planeta, entonces con esto tenemos que la velocidad inicial va a ser a 1.818.18 metros sobre segundo cuadrado y queremos averiguar la velocidad final. Esta misma velocidad que la nave va a alcanzar a este punto en el centro del planeta, sin embargo nosotros sabemos que la misma velocidad que cogió en esta parte la va a perder aquí, por lo tanto la velocidad inicial tiene que ser igual a la velocidad final y vamos a ver que se cumple la ley de conservación de la energía.